Todavía no está reconocida la Sinovac para viajar al extranjero, principalmente a Europa, también a Estados Unidos, aunque la Organización Mundial de la Salud sí la reconoció. Pero con este pase de movilidad y este nuevo plan paso a paso, que uno puede viajar, es complejo y hay personas que se han tenido que vacunar fuera para poder viajar por Europa, por Estados Unidos y otros países. También quizás tiene relación con eso. ¿Doctora? ¿Escuchó? ¿Escuchó, doctora? Sí, escuché. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Andrea, lo que ocurre ahí es lo siguiente. Nosotros tenemos en este momento un problema geopolítico mundial. Porque la verdad, a Estados Unidos no es tema. Tú puedes viajar efectivamente con Sinovac. Es en Europa donde está el mayor problema. Pero aquí es donde empiezan los intereses particulares. Porque la verdad es que si la OMS, que es el organismo rector, tiene reconocida la vacuna Sinovac, es algo que nunca había ocurrido. Que con la OMS, reconociendo una vacuna, no fuera reconocida por la entidad reguladora europea, en este caso la MA y el FDA. O sea, como digo, en Estados Unidos se permiten entrar con todas las vacunas reconocidas por OMS, en Canadá también, pero en Europa no. ¿Pero por qué? Y ese es ya un problema que excede largamente los sanitarios. O sea, es un problema más político, como dice efectivamente la doctora. Hay otra noticia que nos llama la atención y que nos gustaría comentar con usted, porque finalmente ya es un hecho. Sinovac se instala en nuestro país, lo hace con una fábrica en la región metropolitana y un centro de investigación y desarrollo en Antofagasta. Se instala, vuelven a producirse vacunas en nuestro país. Recordemos que se dejó de fabricar vacunas el año 2002. El organismo que estaba a cargo de realizar esto era precisamente el ISP. ¿Por qué, doctora, en el 2002 terminamos de realizar vacunas en Chile, cuando Chile tenía un cierto nombre, un cierto liderazgo en la producción de esta? Por una razón, Julita, porque en el 2002 el liderazgo ya era un recuerdo en la memoria de nuestras personas más antiguas. Pero lo que teníamos en ese momento era una producción de vacunas solo veterinaria en muy malas condiciones de manufactura. No estaban adheridas las buenas prácticas de manufactura y además el instituto que era el regulador era el mismo que producía. Por lo tanto, había que hacer un cambio importante y generar efectivamente producción de vacunas con buenas condiciones de manufactura. Desafortunadamente, en ese momento, los recursos para hacer eso no existían. Y uno en medicina tiene que tomar el principio de precaución. Por lo tanto, no podíamos estar fabricando vacunas que en ese momento ya no estaban con las mejores prácticas de manufactura. Habiendo dicho lo anterior, es una muy buena noticia lo que va a ocurrir en Chile. Lo que sí tenemos que cuidar es que se avance en la planta que va a hacer investigación y desarrollo y no solamente en aquella que va a hacer relleno y envasado. Porque el valor agregado para la ciencia del país va a estar en la planta que va a efectivamente producir una vacuna. Exactamente. Ahí nos podría explicar bien qué es eso del llenado y envasado. No es la producción en sí. Y lo otro es que esta planta que se va a instalar en Chile no solamente va a surtir al mercado nacional, sino que también a América Latina. Por eso Antofagasta, que tiene rutas importantes con Perú, con Bolivia, con Argentina, para poder abastecer esos países, esas poblaciones también, que es fundamental para nosotros. Esto es una cosa global, esto nos acaba con nuestra frontera. Ese análisis también es importante, doctora, ¿no? Claro, y por eso que Chile en ese sentido tiene una ventaja comparativa, porque es puerta de entrada a todo el continente. Piensen ustedes que nosotros tenemos gran fluidez de tráfico con Asia, tenemos 4.000 kilómetros de costa. ¿Qué es lo que ocurre? El mercado chileno es extraordinariamente pequeño, por lo tanto nadie va a invertir en una planta de producción masiva para un mercado de 17 millones. Pero tiene el potencial de capturar a todo el resto del mercado, al menos de toda Sudamérica, y muy probablemente Centroamérica también. Entonces es efectivamente una muy buena noticia. Ahora, la diferencia entre las dos plantas es que es como cuando uno manda a preparar los medicamentos en la India o en China. Se descubre la molécula y, qué sé yo, la fórmula de la molécula, y una vez que se descubre la fórmula de la molécula, estos países lo que hacen es que la fabrican a escala con esa fórmula y la ponen en los frasquitos y en las cajitas. En este caso, una planta de llenado y de envasado es eso. Es en el fondo maquila. Eso le decía, es una maquila. No es lo mismo porque nunca tienes acceso a la fórmula. Perfecto. ¿Doctora? Aquí el rol de la Universidad Católica es fundamental justamente para poder desarrollar científicamente la vacuna que se va a producir en Chile, ¿no? ¿Doctora y Andrea después? No solamente la católica. La católica sí, y ahí hay un equipo extraordinariamente destacado dirigido por el doctor Calergi, pero hay varios núcleos con apoyo del Ministerio de Ciencia, que son los núcleos de uno de la Chile, de hecho, el de la católica. Y hay científicos extraordinariamente destacados en el país que perfectamente podrían, no solamente apoyar el desarrollo de una vacuna, sino que diversificar nuestra matriz productiva a una economía que menos exchaiga productos de la tierra y se dedique más a generar innovación. Qué maravilla sería. Andrea. Sí, sobre lo que decía Eduardo, doctora, le quería preguntar porque si bien es súper importante descentralizar, ¿no? O sea, vamos a tener en Antofagasta, que también está la Universidad de Antofagasta, ahí vinculada junto con la Universidad Católica, que es re importante que va a estar esta planta y este centro de investigación en Santiago y en Antofagasta, pero había muchas críticas también en las redes sociales cuando se dio a conocer esta vacuna, de cuál es la implicancia que tiene esto. Es, efectivamente, que Chile va a volver a producir vacunas o son los chinos que vienen a Chile a producir vacunas. Finalmente, ¿cuál es el impacto, a lo mejor, económico y quizás si es todo beneficio o también hay algún lado negativo respecto a las críticas que también surgieron con esta noticia? Bueno, es lo que estábamos conversando. Una cosa es paquila, otra cosa es investigación y desarrollo. Por lo tanto, es crítico que en la negociación se negocien ambas cosas porque nosotros podemos ser efectivamente un buen productor, porque igual es economía, movilidad de la economía, pero para lo más importante es generar investigación y desarrollo. Oye, por lo tanto, la planta de Antofagasta es la crítica, a eso me refiero, desde ese punto de vista. Y además hay otro, acuérdese usted que la Universidad de Chile tiene el CAREN, que también hace mucho tiempo tiene la expectativa de generar una planta I más D, que se llama investigación más desarrollo. Entonces, y la que sí va a producir, va a haber sin duda un intercambio fértil de ideas. Entonces, mientras antes concretemos la negociación para la de investigación y desarrollo, mejor, digamos, pero eso no significa que porque vayamos a producir vacunas para una empresa, eso sea terrible. Piensen ustedes que la AstraZeneca se llama Oxford AstraZeneca y AstraZeneca es un laboratorio que no es inglés y Oxford es la universidad inglesa. Y la gran mayoría de las vacunas que están circulando son vacunas compuestas entre la industria privada y los distintos gobiernos. Doctora Vega, le queremos agradecer este contacto y la amabilidad que ha tenido que conversar con nosotros. Gracias, doctora. Muy bien, doctora. Un abrazo, nos vemos. Buenas tardes.